En Guacamayas, tenencia de Lázaro Cárdenas, Michoacán, la candidata del PAN a gobernadora, Luisa María Calderón Hinojosa, recordó que es momento de luchar porque Michoacán vuelva a mejores tiempos y eso solo se podrá aprovechando las riquezas del entorno y la capacidad de su gente. Hoy nos toca luchar por Michoacán. Y nos dice el profe que es el cuerno de la abundancia México y yo digo que el cuerno de la abundancia está aquí, justito en Lázaro Cárdenas. Aquí tienen mar y ese mar tiene peces y tienen playa y tienen ríos y tienen un campo de lo más fértil y tienen minerales y tienen ese puerto que es el mejor de todo el país, pero especialmente tiene a gente como ustedes. La candidata panista afirmó que pretende encabezar un gobierno de verdad para regresar la tranquilidad a los inversionistas y que vengan a hacer negocios a las costas de Michoacán, que generen empleos que la gente necesita. También recordó que el campo michoacano requiere un mayor impulso para progresar. Saber que en nuestras comunidades hay quien se ocupe de sus vecinos nos va a permitir tener un gobierno de verdad, porque el gobierno que voy a encabezar se va a ocupar de trabajar con su gente. En su visita a Lázaro Cárdenas Michoacán, la candidata Calderón Hinojosa estuvo acompañada por la senadora Mariana Gómez del Campo y por directivos del PAN Municipal, así como por Baudelio Salgado del Club Encuestre La Estrella. Con información de Redacción, Informa Cuasar TV.